Un juego que he conocido a través de Xbox Game Pass es el Minecraft Dungeons y es un juego bastante, bastante entretenido. El juego que conocí gracias a Game Pass sería Orion The Wisp, que es un juego maravilloso, te va a sacar unas lágrimas y en verdad lo recomiendo muchísimo. El juego que me llevaría a una isla desierta yo creo sería Gears 2, ya que es mi juego favorito y crecí con este juego desde que era pequeña. Si yo fuera una isla desierta, sí me llevaré a Bioshock, Fallout y Fable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!